Música Que bonita esta mamora, ay 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 Cuando en los primales nace, ay 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 Mas bonita esta mi niña, ay 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 Cuando en los primales nace, ay ay Que me han dicho que te digan Que en la edad no tiene poder Que en los paesos a las mamas Que tienen buenos colchones Que me han dicho que te digan Que en la edad no se pone Porque en los borriqueros Que me han dicho que te digan Música Música Que bonita esta mamora, ay 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 Vista de un cielo en un plano, ay 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 Mas bonita son sus tetas, ay 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 Cuando están entre mi hermano Que en las tetas de la madre Tienen un perfil perfecto Pero lo que nadie sabe El que tiene un ramo lentamente De las tetas de la madre Tienen un perfil perfecto Pero lo que nadie sabe ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Seguramente no os acordáis, pero hoy celebramos cumpleaños. Hace 25 años que un grupo de jóvenes cambió las fiestas al mes de agosto. Todos hemos visto el cambio que ha habido, pero eso no quiere decir que nos olvidáramos de las de octubre, puesto que todos los años nos juntamos también en ese mes. O sea, que no hemos perdido una fiesta, sino que hemos ganado otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!